Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa Autoridades municipales alertan por inundaciones a habitantes de 53 colonias de Morelia ubicadas en zonas de alto riesgo Tenemos nosotros consideradas 53 colonias como susceptibles a inundaciones de Pestre Manantiales y Gidal Tres Puentes, la colonia Tres Puentes, Carlos Salazar, Primo Tapia, Jaime Nunó, Miguel Hidalgo Pedro María Naya, parte de Prados Verdes, Granjas del Maestro, la colonia El Mariel y las zonas bajas allá de la parte de la aldea Joaquín Toledo Álvarez, integrante del área de distritos hidrométricos del organismo operador de agua potable alcantarillado y saneamiento, hizo un llamado a la población para no incrementar los riesgos de inundación al tirar basura en ríos y drenes Los drenes no son basureos Hemos visto que sí ha disminuido bastante en cuestiones de que antes lo que era Dren Barajas y Carlos Salazar sacábamos nosotros mínimo por cada una de las lluvias que llegaba uno o dos camiones de siete metros lleno de basura El también coordinador del Comité Interinstitucional de Contingencias dijo que se mantiene un monitoreo constante en los doce cárcamos de bombeo que está a lo largo del río grande para cerrar con puertas o poner a trabajar los equipos cuando se requiera además de que se tienen habilitados seis albergues Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV